¡Hola! ¿Cómo están? En este vídeo voy a mostrar el flujo de trabajo de Fusión 360. Para empezar, Fusión 360 pertenece a la compañía Autodesk, o sea, para poder utilizarlo tenemos que crear una cuenta en esa empresa. Aquí está mi login, ¿no es cierto? Ahí uno ya puede generar preferencia. Entonces, cuando uno abre por primera vez Fusión 360, se va a encontrar con una pantalla más o menos parecida a la que está acá. ¿Cómo es el flujo de trabajo o cómo se gestionan los proyectos? Entonces, para empezar, aquí al lado donde están estos cuadraditos está el panel. Este panel se compone de proyectos. Yo acá tengo creado todos estos proyectos que estoy marcando. Entonces, si uno quiere crear un proyecto dependiendo de la naturaleza del mismo, uno crea un nuevo proyecto, uno le puede colocar el nombre que quisiese. Entonces, dentro de esa carpeta que está acá, yo la voy a pinchar, yo puedo crear nuevas carpetas para poder, obviamente, sistematizar y ordenar todos los proyectos. Por ejemplo, acá donde dice trenes, yo abro trenes, ¿no es cierto? Y ahí veo que tengo cinco modelos diferentes de trenes y uno, obviamente, lo pincha, ¿no es cierto? Y aparece en este espacio de trabajo. Entonces, ese es el modo de gestión que es bastante sencillo. Ahora, lo primero que hay que tener claro, que Fusion 360 por defecto trabaja con la web o tener conexión a internet. Eso se ve acá, ¿no es cierto? Ahí estoy trabajando en línea. Quiere decir que si yo trabajo, se va aguardando inmediatamente, ¿no es cierto? Al servidor de Autodesk. Ahora, si no tengo conexión a Autodesk, yo también, o sea, no tengo conexión a la web, yo también puedo trabajar y significa trabajar offline. O sea, esto lo podemos dejar acá. Eso significa que yo puedo trabajar, puedo guardar acá, ¿no es cierto? El ícono del disquet, pero se guarda en el computador. Si yo, obviamente, voy a otro PC u otro Mac, y si yo no guardé en la red, ¿no es cierto? No lo voy a poder abrir y no voy a encontrar el proyecto. Entonces, recomendable si tengo conexión muy lenta, trabajar offline. Y una vez que ya terminé el trabajo, terminé la sesión, obviamente lo activo y se va a guardar nuevamente en la web. Y así lo pueden ver en cualquier computador, incluso pueden ver su proyecto en su teléfono. Esa es una primera recomendación. Otra recomendación, por ejemplo, acá ustedes ven un color azul. Ustedes pueden cambiar el color que ustedes quisiesen. Acá donde dice la configuración de visualización. Ustedes lo abren y el entorno, ¿no es cierto? Lo pueden cambiar a lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, ahí lo podemos dejar de ese color. O blanco, etc. Entonces, ahí es el cambio que ustedes pueden hacer. El otro cambio que es importante, que si yo tengo un PC u un Mac muy lento, o sea, tiene poca RAM o mi tarjeta de video no está poderosa, es desactivar algunas cosas, que son los efectos. Yo, por ejemplo, yo tengo desactivado todos estos efectos. Ahora, ¿qué es lo que hace estos efectos? Nada más que embellecer el modelo en sí. O sea, no cumple ninguna otra función. Por ejemplo, la sombra, la sombra del objeto, obviamente significa que al piso yo le estoy colocando, ¿no es cierto? Una sombra, la oclusión ambiental, la sombra que tiene el mismo objeto, el plano de los suelos, se fijan. Entonces, esas cosas, si yo las marco entera y si tengo un buen computador, bienvenido sea. Pero si no, es mejor desactivarla, como en mi caso. Ahora, ¿qué significa este plano azul? ¿No es cierto? Que yo con esta herramienta de la órbita, yo podría girar el espacio presionando el botón izquierdo de mi mouse y obviamente moviéndolo. Entonces, yo puedo mover este espacio. Esta rejilla que ustedes ven acá, yo la saco acá y yo la podría activar o desactivar. Eso depende de lo que ustedes quieran. No es muy relevante porque, desde mi punto de vista, lo que yo he usado, yo podría trabajar sin ella, ya que el plano donde yo trabajo sirve como soporte para poder dibujar. Ahora, con el botón central del mouse, teniéndolo presionado, puedo hacer un paneo y con el scroll hacia adelante o hacia atrás, yo podría hacer un zoom. Ahí depende de lo que ustedes necesiten. Bien, si yo trabajo con la órbita, como pueden ver, en la parte superior derecha aparece un cubo que me está indicando la posición con respecto al espacio. O sea, por ejemplo, esa es la vista inferior. Yo podría girar esto. Esta es la vista frontal. Podría hacer un rotarlo. Incluso esta casa lo deja en la posición en perspectiva isométrica y ustedes podrían pincharnos, ¿cierto? Alguna parte del cubo para poder trabajar. Ahora, tenemos esa posición. Tenemos el origen que está acá, ese icono muy pequeño que yo lo podría marcar acá. Entonces, el origen tiene tres ejes. Ahí lo estoy marcando. Tenemos un eje verde, rojo y azul. Y tenemos tres planos que están acá. Cuando yo digo plano, significa que yo podría, como si fuese una hoja de papel, obviamente dibujar sobre ella. Entonces, si yo lo pincho acá, ¿cierto? Aparece el plano que está acá. Y que pueden, como pueden ver, aparece un ojito aquí y yo podría ocultar algo. No solamente un plano, yo podría ocultar incluso una pieza al momento de estar trabajando para poder facilitar, ¿no es cierto? El flujo de trabajo que tiene el Fusion 360. Ahora, tenemos las plataformas. El modelo, siempre cuando uno modela, va a montar en diseño. Y diseño tiene toda esta herramienta, como solio, como superficie, como malla, como chapa, chapa metálica. O sea, un patrón y yo lo puedo doblar. Como piezas plásticas y utilidades. Entonces, siempre uno trabaja en solio partiendo con un boceto. También tenemos el diseño generativo. Y ahí se pueden ver que cambia toda la plataforma. Ahí lo vamos a cancelar. Tenemos el de render. Entonces, ahí entra una plataforma de render. Donde uno coloca un fondo, un background, que se le llama. Y los materiales. Tenemos animación. Como puede ser acá, una línea de tiempo. Tenemos simulación. Aquí hay varios tipos de simulación. Y tenemos, por último, tenemos fabricación. Ahí ya podemos tener una máquina, ¿no es cierto? Catcam. Podemos hacer esa migración. Y tenemos lo que es la plataforma de dibujo. Eso quiere decir que yo tengo, por ejemplo, un modelo 3D terminado. Quiero sacar el plano técnico, ¿no es cierto? Con las cotas y las medidas. Entonces, uno trabaja así. ¿Qué más tenemos? Aparte de ello, tenemos lo que es la vista. Está la cámara. La cámara, yo trabajo siempre en la última alternativa. Perspectiva con cara ortogonal. Lo que significa que yo genero un modelo. Y al momento de estar diseñándolo, se genera una pequeña perspectiva. No es muy grandiosa en realidad. Pero da mayor comunicación y profundidad al dibujo. Porque también yo podría trabajar con vista ortogonal. Ahí se puede ver que la rejilla cambia un poco. Recomiendo la última. Es más expresiva hasta cierto punto. Lo otro. Que también está esta ruedita que está acá. Acá, por ejemplo. Que lo que está haciendo. Si yo tengo, por ejemplo. En realidad, esta barra que está acá abajo. El historial de lo que estamos haciendo. A medida que yo voy, por ejemplo. Dibujando un croquis. Le doy una altura. Después los biselos. Los huecos. Etcétera. Esto se va a ir llenando. ¿No es cierto? De íconos. ¿No es cierto? Que están referenciados a la operación que yo hice. Entonces, de repente. Por ejemplo. Tenemos. Alguna operación que la anulamos. O la suprimimos. La borramos. Teniendo, marcando esto. ¿No es cierto? Desaparecen esas opciones. Para que esta línea de historia. O el historial. ¿No es cierto? Que se llama. No sea tan largo. Entonces, se resume un poquito mejor. Igual que acá. Esta. Este árbol. Del navegador. Así se llama. Que uno lo puede estirar para acá. O para allá. ¿No es cierto? Se va a ir llenando. A medida que yo voy generando objetos en sí. O sea. Si yo, por ejemplo. Tengo una mesa. Con tres patas. A un ejemplo. Aquí va a aparecer. La cubierta. Pata uno. Pata dos. Pata tres. No es cierto. Y todas las operaciones que fuimos realizando. Pero eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver. A medida que vayamos trabajando. Ahora. Los íconos que están acá. Son los íconos de crear. Diseño generativo. Modificar. Ensemblar. Los de plano. Que es muy importante. Algunas cosas como medir. El centro de más. O análisis de sección. Que lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos insertar. De fotografía. A modo de referencia. Y la selección. Que básicamente se ocupa. De algún tipo de selección. Ahora. Si yo quiero colocar íconos acá. Por ejemplo. Vamos a suponer. Que lo vamos a construir. Quisiera colocar un plano. A ver. Por ruta. Entonces. Pinchamos los tres puntitos. Que aparecen acá. Y anclamos a la barra herramienta. Entonces. Ahí automáticamente. Se ancla. Y si lo queremos sacar. Obviamente. Hacemos el modo inverso. Lo desanclamos. Y se desaparece. Entonces. Esa es la forma. Acá yo estoy haciendo un paneo. Botón. Central del modo. El scroll. Presionando. Y lo giro para todos lados. Y como pueden ver. No tiene más que eso. En cuanto al flujo de trabajo. A medida que vamos modelando una pieza. Yo voy a ir explicando. De qué se trata. O cuáles son las opciones. Que hay que tener. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.